¡Suscríbete al canal! Es básicamente un dólar de descuento Entonces por todo eso se me hizo bien Y aparte no tengo yo muchas cosas de San Patricio O sea, el resto es como que una época que no se celebra mucho Pero a mí ya saben que me gusta decorar y me gusta hacer manualidades Para todo tipo de ocasiones Entonces bueno, pues encontré esto y dije ¡Qué padre! Porque no tengo muchas cosas de este tema Así que bueno, pues vamos a abrirla Y vamos a ver exactamente qué viene aquí Y esta, sí, les digo, era de 2.99 Pero me salió como en 2 dólares Entonces pues estuvo súper bien O bueno, al menos eso espero porque se ve que vienen de varias cosas Pero bueno, vamos a abrir y vamos a ver Si valió la pena Y bueno, lo primero que viene es esto que dice Envast confetti O sea, estos confetti es de diferentes tamaños Vean, vienen confetti chiquito Vean, estos como moneditas Vienen las, los foliclovers Los hojitos de clover Entonces vienen así Vean, vienen de diferentes tamaños Eso es una onza de cosas Pues está bien porque trae un montón Pero viene eso Y viene otra más Y esta es confetti Pero todo es así de las Shamrock confetti Está muy padre Eso sí, esta también es confetti Pero es básicamente como esos Pero más chiquitos Y bueno Empezamos bien Ok Viene esta Que son unas bolsitas Para una fiesta de San Patricio A lo mejor debería de ser una fiesta de San Patricio Ya que no pude hacer una de Halloween Y bueno, vienen 15 15 bolsitas Estas se cierran de acá Vean, traen así Cierre como de hilo Está padre Vienen estos Que son Patrick Foamies Ah, estos son como calcomonías de Foamy Y también así son de Shamrocks Y traen de diferentes tamaños Traen chiquitas Grandes Traen estas de línea Traen de diferentes tonos de verde Está padre Creo que viene otra igual Sí, viene otra exactamente igual Vienen dos Y traen 60 piezas cada una Entonces pues Aquí ya son 120 piezas Oh my goodness No había visto Pero vean todo lo que viene Por fuera no se veía que viniera tanto Ok, viene este Bookmarker que dice Tapmarks Y es así de un gato Dice Meow Y luego viene este que dice Slam Dunk Esto sí Viene este otro Eso vienen dos Vienen unas calcomonías Estas están súper lindas Vean, vienen unas calcomonías Y estas son con temas así como de bichos Vean, viene un grillo Viene una como de esas Estas que ventan luz Y una catarina Un dragonfly Están muy bonitos Vamos a mover esto por acá Porque Vienen muchas cosas Viene esto Que es como para hacer un Esto está padre Es como un Este Caltrain Y luego trae así Como que el arco iris Estas que bonitas Estas Vean que bonitas están Estas estoy casi segura Que son de Bueno, no sé De Sandy Lion Podría ser de Sandy Lion La marca de Sandy Lion Vean estas Están preciosas Traen como sombreritos Y traen una carita Están bien bonitas Estas me encantaron Estas Vienen Esta que nada más trae una Una rumbiguita Una rumbiguita Viene esta Que trae un montón Nomás le faltan las de aquí Le faltan una, dos, tres Y vean, viene un montón Vienen Estas Que son como estas otras Estas están preciosas Estas me gustaron mucho Vienen estas otras De San Patricio Vean que bonitas están Estas son de Leprechauns Esta de Irish Esta es antigua Es de American Greedy Vienen otro par De estos Dos Viene otra de estas Viene otra de estas Estas están como que Diferentes frases Ah, vean, viene otra más Y estas son como de frases Dice Great Wow Hooray St. Patrick's Están padres Están muy bonitas Vienen estas También de American Greedy Son muchas de estas No las eran antiguas Que padrísimo Ahí están Viene esta De la hormiguita También Ah, vean Este es un Son diferentes No son hormigas Mariposa ¿Qué es este? ¿Zancudo? No sé Una abeja No sé si será Zancudo Ay, vean este Es un Leperhand Me voy a sacarlas Para no batallar Porque estoy batallando Vienen unas Con tema de ranitas Vienen otras de estas Estas me encantaron Qué padre Que vinieron varias de estas Porque creo que Estas definitivamente Fueron mis favoritas Vienen más de ranitas Vienen de ranas Vienen una, dos, tres Vienen otras de estas De las de De estas de acá Sí Solo los voy a separar Ahí están Vienen cuántas de esas Tres, cuatro Y luego vienen esas tres Viene otra más Vean estas Esas me han salido unas La última vez Y fue en la misma tienda Entonces yo creo que Esto fue de la misma persona Que los donó Porque Sí recuerdo que Me salieron unas Y olían Esa supone que huele a limón Vamos a ver Uy, sí, huelen bien feo Huele a limón Pero bien feo Estas son de las que huelen Qué padre Vienen estas Las estrellas Ay, ven esas Qué bonitas Estas son como metálicas Vienen otras de estas Estas ya me han salido unas Y bueno Me salieron otras más Aquí están Estas Y esta Otra de esas Otras dos de estas Estas son de American Greetings Qué padrísimo Vienen más de estas metálicas Vienen un montón Vean Estas son antiguas también Estas son de American Greetings Y son Son de puros usitos Estas están bien bonitas Estas yo me acuerdo Estas sí las recuerdo Cuando estaba pequeña Estas Ah, vean Estas de Irish Ah, estas de esa Porque la que venía Este, como venía cortada Esta Entonces es de aquí Como que O sea, era de un set así Vean Estas traen así Pareciera como que son Realidad Son transparentes Trae poquitas Pero sí trae Algunas Algunas aquí a través Son bonitas Ah, pues se los puedo mostrar Atrás de esta Ahí está Ahí las veo mejor Vienen estos Viene otra de estas Esta sí viene completa Viene este También así de Rainbow stickers Y vienen así también Leprechauns Está bien bonito Viene otra de estas cosas Ah, vean Vienen varios de estos Vienen varios Leprechauns Viene otra de bichos Y este Dice Eureka Paper Group Sí Y vienen Estos otros Vean Estos son así Bueno, parecidos Como estos Pero estos son enteros Y estos son así Como que la pura carita Estas están padres Para hacer como unos adornitos O unas trajetitas Les voy a sacar otro montón ¿Por qué? Para no batallar Vean esta Este todavía está cerrado Estos son de American Greetings Está muy padre Todavía vienen selladas Tienen cuatro En ese set Luego vienen Estas otras Vienen estas Vienen estas Ay, vean Estas Estas son diferentes A las otras Que les mostré Vean Estas son así Son como puras Estas son ranitas Vean Son diferentes Y también son brillos De brillo Estas están preciosas También Vienen más de estas Vienen otras De estas que huelen Que no las vamos a ver Porque volvieron bien feo De esos Markle Son de brillitos También Viene esta Ahí está Perdón Si les molesto eso Quería ver Si ven De eso Trae 120 El paquete Este paquete Viene sellado Todavía Y luego viene Este otro Ahí está A ver ¿Cómo va? Ahí está Por eso Para el frente Eso también Trae 120 Y estas También Estas son de Sharm Rock También viene sellado Estas traen 810 stickers Son un montón Y bueno Esta Todavía Parece que viene Como que la abrieron Pero no se usaron Entonces pues Que padre Vienen más de estas Que padrísimo Estas fueron mis favoritas Definitivamente Vienen otras de estas De las que me han salido Ahorita Las brillositas Y vienen estas De ranita Vean que bonitas Estas Me gustan Las chiquitas Así como Para mi Agenda Para mi Planner Vienen De estos Y vienen Más de estas Voy a tener que hacer algo Con todas Estas Porque son un montón Vienen estos Vean que bonito Viene este Del mismo De los ositos Estas están Preciosas Y de estas Brillosas Vienen también Varias Viene esta Esta Estas están selladas Y luego viene esta Están muy bonitas Estas Esta Y esta Viene otro De estos Sabía como que Les quedan Varias No sé si Vienen Ya usadas Pero si Les quedan Estas también Quedan varias Este otro Y esta Esa nada más Como que La etiqueta De algo Y estas Vean que bonito A ver Este todavía Viene cerrado Imagine readings Vienen Más de estos Vean Vienen estas Que son así De brillo De shamrock Y luego vienen Las de las ranitas Y vienen más De estas Que padre Y esta También viene Completa 320 Hay uno pegado Aquí Eso No lo voy a arrancar Viene una Tade metálica Viene Una de estas Ay vean Este si viene cerrado Este es de shamrock Dice 375 Y este todavía Viene sellado Vean que bonito Esta este Estas están Preciosas So Entonces No No eran De Sandy Lion Pensé que eran De Sandy Lion Pero no Bueno es que Normalmente Los Sandy Lion Aparte dicen Atrás Eso no decían Pero si Estas son De Carson De Los Up Publishing Pero están Preciosas Viene esta Otra más De estas Más de estas Estas Viene esta Viene otras De las de limón Estos Vean Este del Terranosaurus Rex Dinosaurio Este Viene Otra de estas Estos Ay ven Esta que bonita De caritas Felices Este Este Que ya no trae Nada Este supongo Que olía A fresa Voy a ver si todavía Huele aunque sea Un lodrado No No huele No huele Diga A lo mejor Lo verde Pero no Nada que ver Lo que vería Son las Calcomunías Viene este Viene este De los ositos Y otra más Ay vean Que bonitos Esos están Bien bonitos Los de los Los de los bichos Esos Y estas De ranitas Mira estas Mira estas Que bonitas Green Spicles Esos son puros Este Caritas Vienen estas De ranas Vienen estas De De Shamrocks Otras de bichos Otras de shamrocks Otras de Estas De briguito Otras de shamrocks Ranas Y estas Y eso fue todo Y fueron un montón Un montón Un montón Vean todo eso Muchos salieron abiertos Muchos salieron cerradas Entonces estuvo Súper bien Súper bien Súper bien Este Esta bolsita Por dos dólares Porque les digo Que hice dos No me tenia Pero tenía un descuento Y me salió Como en dos Quince O veinticinco Les digo Próximadamente dos dólares Eso estuvo Súper bien Por todo lo que me salió Wow Definitivamente Mis favoritas Fueron estas Me encantaron Estas Están preciosas Aunque hubieron Muchas que me encantaron Pero si Definitivamente Mis favoritas Fueron esos Déjenme saber Ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando Muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito